Esto ocurrió la anulación de la fase de instrucción de la apelación porque el tribunal está integrado por cuatro jueces y al momento de valorar el expediente se produjo un empate. Romper el tranque corresponde al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Debe nombrar un juez de los 16 que integran la corte para que la composición en este caso sea impar. Se trató de manera, respetándonos los unos a los otros, de llegar a algún tipo de mayoría, pero no fue posible. El empate en este asunto susistió. La defensa de Carlos Osoriaset expresó acerca de la decisión tomada por el tribunal. Nosotros seguimos siendo beneficiados por un auto en un lugar. Primero por un archivo y después por un auto en un lugar. No tenemos por qué temerle a nada. El senador Félix Bautista se mantuvo en silencio ante una batería de periodista que de manera insistente preguntaba al congresista sobre la posición del tribunal. ¿Ya, ya? Mario Vergés, miembro de la sociedad civil y que estuvo presente en la breve audiencia, manifestó que la justicia dominicana está secuestrada. La justicia dominicana está secuestrada por un partido político, por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y se ha visto aquí hoy? No, aquí, no, todo el tiempo. La reacción del Procurador General de la República se produjo casi de inmediato al aplazamiento del fallo de la apelación. En una nota de prensa que despachó su departamento de comunicación dice que confía en que habrá un alto en el camino contra la impunidad. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.